Soy Don Amílcar Gallegos, periodista de Masaya. Tengo alrededor de 12 años de ejercer la prensa escrita en Nicaragua. Actualmente la estoy ejerciendo en Costa Rica del exilio. Lo más difícil es, digamos, ejercer profesionalmente como periodista, digamos, en el sentido de que hay pocas oportunidades para los periodistas que ya somos profesionales. Sin embargo, pues, he tenido manos de amigas de Nicaragua, que me han ayudado. He andado en varios lugares, he habitado. Realmente, pues, la situación ha sido bastante complicada. Pero lo que más a mí me apasiona es hacer reportajes, contar historias de la gente, de todo lo que está viviendo, tanto cosas positivas como cosas negativas que han sucedido. Hay una historia que yo hice en la nueva prensa de un muchacho que andaba vendiendo pinolillas. Es de Masaya. O sea, vi el ímpetu, vi las ganas de salir adelante. Me contaban que pasó muchas dificultades. Esas historias me han conmovido y me han ayudado también a superar, pues, porque son historias reales. En la nueva prensa es impresa, sale mensual y es para el público meramente nicaragüense que está arraigado aquí y que ya conocen el tipo de trabajo que tiene este medio. En el caso de Red Colectiva, pues, estamos comenzando en el sitio web, en fanpage, igual, pues, en la nueva prensa. Y hoy, pues, me siento muy satisfecho porque desde dos plataformas estoy colaborando y contribuyendo con Nicaragua, con la democratización de Nicaragua, con la libertad de Nicaragua. Desde mi pluma, desde mi grabadora, desde mi computadora, haciendo periodismo, que es lo que más me gusta. Gracias.